Por decisión del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, como así también por decisión del Ministro de Salud de la Nación, el Doctor Ginés González García, se decidió darle prioridad a la salud. Y se le ha dado prioridad en términos de asignación de partidas presupuestarias. Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno Nacional ha destinado más de 45.000 millones de pesos para fortalecer todo nuestro sistema sanitario. Para fortalecerlos en términos de cantidad de respiradores, donde solamente el Gobierno Nacional compró 4.136 respiradores que lo distribuyó a lo largo y a lo ancho de nuestro país, también en monitores, también en ecógrafos, como así también en bombas de infusión. Por otro lado, se amplió de manera fenomenal todo lo que tiene que ver con la cantidad de camas de terapia intensiva. Pasamos el 20 de marzo pasado de tener alrededor de 8.500 camas de terapia intensiva en todo nuestro sistema sanitario a tener en el día de hoy 12.500 camas de terapia intensiva. Y por último, y que para nosotros es lo más importante de todo, que tiene que ver con nuestro recurso humano vinculado a la salud, que son nuestros médicos, enfermeros, kinesiólogos y demás. También el Gobierno Nacional amplió la cantidad de recursos humanos vinculados a la salud, como así también mejoró muchísimo la capacitación y la calidad de este recurso humano vinculado a la salud.